Aquí está el Señor Cierra tus ojos y dígale a él con todo tu corazón Aquí estoy papito, aquí estoy acá Aquí está el extremismo y la única que estoy Madre, no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes Y hoy te seguiré cantando, mi Señor Porque grandes son tus maravillas Madre Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor Madre, ay no me dejes, por favor, dígale al Señor No me abandones, yo quiero seguirte Yo quiero vivir para ti Y si me toca morir, moriré para ti Madre Ay, no me dejes por favor Madre No me dejes Y yo te seguiré cantando mi señor Porque grandes son los maravillos Tú eres el único que perdona a mí sin pecado Por todo lo que fui Una vez más Levante su mano, levante su mano, levante su mano Dígalo conmigo Padre No me dejes por favor Padre Ay, no me dejes Yo te seguiré Yo te quiero seguir Vamos, vamos, vamos Porque grandes son Cuando sientas que te estás ahogando Cuando sientas que estás en un callejón sin salida Acuérdate que cuando Pedro se hundía Levantó su mano y le dijo al Señor Sálvame Sálvame que me estoy ahogando Así estaba yo hace unos días Veía la muerte a la par de mi y le dije al Señor Sálvame Sálvame Y ahora que estoy adorándole a Él Yo te invito a que le adores, que lo adores, que lo adores No te quedes callado, no te quedes callado Adórale, 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 adórale Él no solo quiere hacer un milagre en mi vida También la quiere hacer en tu vida Cántelo conmigo, cántelo conmigo Aunque al diablo no le guste Yo voy a seguir a Cristo Y aunque todos me desprecien Con Él yo voy a gozar Lo cantamos con todo nuestro corazón en esta noche Dígale a papito yo te voy a seguir Porque tú me has amado primero Ahí está la gloria Ahí está la gloria, adórale conmigo Aunque al diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Y aunque todos me desprecien Con él no voy a morar Aunque al diablo no... ¡Oye, la hermana Leticia! Y yo voy a servir a Cristo Y aunque todos me desprecien ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! ¡Con él no voy a morar! Porque Cristo me ha presido Una vida más hermosa Yo sé que hay allá en el cielo ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! Y yo voy a ir conmigo! ¡Piegan conmigo! ¡Piegan conmigo! Señor, Señor ¿A quién iremos? Si soy Dios Señor, Señor ¿A quién iremos? Si soy Dios Espíritu Santo Dígalo a Él, dígalo a Él Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí Espíritu Santo Si estás enfermo como yo, diablo Sáname, sáname, sáname Sáname con su poder Sáname Ahí está Viene más Sáname con su poder Sáname Sáname Un milagro Dios quiere hacer en mí Un milagro Dios quiere hacer en mí Quiere sanarme Quiere sanarme Quiere limpiarme Quiere llenarme Con su poder Quiere sanarme Quiere llenarme Quiere llenarme Quiere llenarme Con su poder Sáname, sáname, sáname Sáname con su poder Sáname, sáname, sáname con su poder Sáname, 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 sáname A nadie en este mundo Solo trígalo No tengo a ti A nadie en este mundo Solo mi Cristo Señor, Señor Dígalo conmigo Señora, aquí le diremos Si sos Siéntale, hermana Leticia Señor, Señor ¿A quién iremos? Señor, Señor Y eso es El Espíritu Santo Y eso es Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve Más, 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 más Se mueve, se mueve Se mueve Más, 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 más Santo es El Espíritu Santo Más, 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 más Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Viene, viene, viene Lléname Sáname, sáname Sáname, sáname Dígalo, dígalo conmigo Sáname, sáname Gloria a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre! ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Reciba el poder de Dios! ¡Reciba en tu vida! Viene más ¡Viene más, viene más! Solo dale la libertad ¡Libertad, libertad, 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 libertad Solo daré la libertad Libertad, 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 libertad ¡Libertad! ¡Dale la libertad! Llegó, 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 llegó Llegó la bendición, llegó la bendición Ahí está, ahí está, ahí está Tiene más, tiene más Juego, 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 juego ¡Sí! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Decíbalo, decíbalo! ¡No tenga miedo! ¡No tenga vergüenza! Más, 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 más Más, 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 más Bendición Bendición Ahora ¡Sí! ¡Sí! ¡Te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Te toca la mano! ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Dios, gloria a Dios Lléname, lléname, lléname ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡No sema, no sema! Dios te está sosteniendo Dios te está tocando Dios te está llenando Dios te está ganando ¡Ay, reciba, 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 reciba No importa cómo esté tu vida No importa el diablo como te quiera Postrado en una camilla Aplastado en la basura Dios te está tomando Te está tomando Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora te toma, te toma el Señor Así como me ha levantado Así te quiere levantar Más, más Adóralo, adóralo, adóralo Sueltas tu lengua Tratarea Ah, aplastado 2 4